Bueno, estamos en la calle Corrientes Las calles de Buenos Aires donde se encuentra el teatro Bueno, varios teatros Bueno, en verdad hay teatros por todos lados Estás como que hay varios teatros juntos Mira, por ejemplo, ahí hay uno que no sé cómo se llama Pero va a tocar Va a tocar, va a actuar Suar y el otro Peretti se llama Inmaduros Mira una fábrica de sushi Fábrica de sushi, sushi bar Ah, si quieren cosas baratas, vengan acá Carrefour Express Ahí van a conseguir cosas baratas porque es un almacén básicamente Así que Carrefour Express Están por todos lados y son cosas baratas Después por otros lados te la van a vender el doble o el triple Comidas y todo eso Así que eso tiene un precio Precio de almacén tiene ¿Qué es un bar eso? Un podegón Un podegón, nada, mira ¿Esto sería? ¿Esto es el teatro ópera? Bueno, supongo que sí Que este es el teatro ópera Y va a tocar Half Half es el que tiene la canción esa que dice En verdad la canción no es de Half Es de Eric Clapton Wonderful Night You are beautiful tonight Bueno, esa no, la gente la sabe Bueno, la gente la conoce ¿Esto qué es? Bagdad Comidas del medio adhiriente Bagdad Ah, esto es una comida árabe, ¿no? Esto es comida árabe Ah, mira, este es el pan pita 250 el pan pita Esto le dicen empanadas árabes Pero tiene otro nombre, supongo yo, ¿no? Uh, esto es falafel Si no me confundo Está hecho de garbanzo Garbanzo, ajo y especias Que en este teatro No sé si se dio O si se va a dar Casados con hijos Mirá, mirá Uh, esperá Mirá, mirá todos los que tienen acá Estos chabones Estos chabones Este chabón Y estos casados con hijos Che, pero estos como están jóvenes Ya no están más así Mirá, ahí está ese chabón Franchela Y se ve que está esta chica No sé Ah, mirá Esto es Maramá, ¿no? Ah, Maramá, mirá Frente al teatro ópera Bueno, ahí está Los casados con hijos Que habíamos hecho un video Que la entrada estaba súper cara Que la gente se había quejado No sé qué Pero bueno, no importa Ahí hizo soldado Ah, este es el Gran Rex Ah, el Gran Rex Yo vine acá cuando era chico No es tan Gran Rex Es Middle Rex No es tan grande Es mucho más grande El Movistar Arena Pero igual es grande el Gran Rex Supongo que habrá sido Uno de los primeros teatros Grandes de acá De Buenos Aires No sé Porque le pusieron el Gran Rex ¿Cómo que qué? Aparte si le ponés Gran Rex Tiene que estar el Middle Rex O el Mini Rex Eh, no, esto me van a bloquear La elección de anatomía Tijeras salvajes Y este es Brujas ¿Qué dice ahí? Multivaris No tengo idea Qué será Multivaris Comaf Andás a ver qué será Pero bueno, es este Otro teatro Acá enfrente Tenemos un edificio Que se llama 800 Odeon Es transparente Es como un espejo gigante I don't know what the fuck is that Bueno, vamos a seguir viendo Acá, mira, acá hay otro lugar Que se llama Astros Astros Teatro Astros ¿Se llamará? No lo sé Pero toca Fernando San Martín Fernando San Martín Se llama el loco Y va a interpretar A Sandro Sandro es el que dice Rosa, Rosa, la Maravillosa No me acuerdo Como seguía Uh, mirá Dicépolo ¿Será el cantante de tango? Armando Dicépolo No, ese era Enrique Dicépolo Este es Armando Dicépolo Armando Dicépolo Bueno, en Bolivia En Bolivia tienen las salteñas Pero en Argentina Tenemos las Medialunas Bueno Esto Bueno, esto es tipo un crossane Estas son como más saladas Y estas son dulces Y esto no sé qué es Pero todo tiene pinta Quería decir En Bolivia hay salteñas En Argentina hay empanadas Pero justo no había ninguna empanada Así que tiré Medialuna Medialuna tiré ¿Cuál hay? ¿Cuál hay? ¿Tenés algún problema? Que tire Medialuna Uh, esta es la empresa de Telefónica Una empresa de telefonía española Que antes Era del Estado Con 35.000 empleados Y luego se pasó al sector público Echando a 30.000 empleados Que estaban ahí Los echaron Y dejó solo 5.000 empleados Y el servicio mejoró indefinidamente Decían que antes No se llamaba Telefónica No sé cómo se llamaba antes Pero antes para Cuando era del Estado Para que te den un teléfono Lo tenías que pedir Un año de anterioridad O sea Tardaba un año En llegarte al teléfono Y eran unos teléfonos Viejísimos Que las hacías así Decían que el servicio Era malísimo Cuando se privatizó Dicen que todo eso cambió Que las llamadas Empezaron ahí rápido Que te lleva un teléfono Al otro día Pero bueno Toda esa privatización Y mejora del sistema También trajo 30.000 desempleados La locura Sí, será bueno Será malo Será bueno Para los usuarios Es bueno Pero bueno Para la gente Que la echaron No, no Qué linda historia Acá en la calle Corrientes Solo En este canal Nos vemos